Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a conocer dos experiencias muy interesantes y que en este caso no serán relatadas por mí, sino directamente por sus protagonistas. No les voy a mentir, honestamente no llegué a preparar los guiones y grabar, por lo tanto esta es una muy buena forma de tener experiencias en el canal en un formato diferente. Como siempre les digo, me gustaría saber qué opinan sobre cada una de ellas al terminar de escucharlas. Recuerden que las prendas del canal están disponibles y pueden pedir el catálogo de productos al WhatsApp que figura en este momento en pantalla. Hay muchos modelos, talles para chicos, adultos, también talles especiales y se realizan envíos a todo el país, así que ya sabés, pedinos el catálogo sin compromiso cuando vos quieras y conoce todas las prendas que hay disponibles. Y si querés enviarme tu propia experiencia, tenés que hacerlo en formato audio al WhatsApp que figura en este momento en pantalla. De todas maneras, les dejo en un comentario fijado todos los enlaces importantes que puedan necesitar para contactarme. Amigos, ahora sí, comenzamos con este nuevo relato paranormal. Que lo disfruten. Buen día Andrés, mi nombre es Luis y voy a pasar a relatar lo que nos ocurrió junto a un amigo que viajábamos nosotros somos. En aquella vez yo repartía todo lo que hacía reparto, era viajante y repartía todo lo que era artesanía. En esta oportunidad nos ocurrió algo inusual y que hasta el día de hoy, cada vez que me junto con este muchacho, él se llama Alberto, en alguna conversación que sale así de cosas raras que nos han pasado en la vida o cosas inexplicables, a veces lo que a mí me preguntan, porque yo he estado recorriendo gran parte del país haciendo este tipo de trabajo, del oficio de viajante, lo estuve haciendo por más de 15 años. Y bueno, siempre en alguna juntada sale este tipo de comentarios que si no has visto algo raro en la ruta o cosas así. Y me siento un poco conforme, porque la verdad que no lo he visto solo y por eso me animo hoy a contarte lo que nos pasó prácticamente saliendo de San Luis Capital yendo para el lado de San Rafael Mendoza. Arrancamos para la ruta 146 que es la que conecta San Luis Capital y hasta lo que es Bisley, un pueblito que está más o menos a 60 kilómetros de lo que es San Luis Capital veníamos con una lluvia relativamente moderada. De ahí de Bisley, pasando unos 10 kilómetros, se nos llovió todo. Era una cosa que no se podía ver. Eran, pero, muy muchísima agua sobre la ruta. Veníamos, o sea, íbamos en un vehículo, en un F-100. El vehículo tenía cúpulos y todo y hacía bastante viento también. Y esa noche ya habíamos llegado a Bisley como a las 12 de la noche más o menos. Son 60 kilómetros que más o menos hicimos nosotros ese tramo a 60, 70 kilómetros por hora porque no daba para más. En algunos casos veníamos mucho más lentos. Toda la ruta estaba llena de agua, no iba más de tercera, ponían alguna vez cuarta. Después de Bisley, pasando unos 10 kilómetros, ahí sí la verdad que se llovió todo. Íbamos sobre la ruta, íbamos escuchando música, tomando unos mates. Me acuerdo con un amigo, se llama Alberto. Y al pasar más o menos unos 20 kilómetros del pueblito que ya habíamos pasado, nos pasa algo que hasta el día de hoy no me puedo llegar a explicar qué es lo que hacía. Vamos yendo y por la banquina vemos una persona, una persona grande, acompañada de un perrito. Y llevaba algo, vendría a ser en la parte de la espalda, iba llevando como una especie de una bolsa arpillera con ropa parecía. Como íbamos despacio, le digo a Alberto, mira, está pasando esta persona, está en medio de la ruta y yo tengo entendido que hasta Monte Comán no hay nada. Y más o menos desde el pueblo que te dije hasta Monte Comán había como 250 kilómetros que no había nada de nada. Lo único que yo me acuerdo haberla hecho, esa ruta, en el día, generalmente hay entradas, unos caminos de tierra que entran para el lado del campo en algunos lugares y realmente nos dejó descolocados estas cosas que vimos porque era una persona que vimos caminando que iba con un perrito blanco al lado, iba a la par, bien sobre la banquina. Entonces le digo, mira Alberto, lo podemos llevar, pobre hombre, se está mojando y está el perrito también al lado de él. Y me dice, bueno, paremos. No sé si habré hecho unos 20 pasos porque iba tan lento que cuando lo vimos, apenas le hablé, me tiré a la banquina. Entonces pongo las balizas y Alberto baja porque, bueno, en la camioneta entran tres personas. Yo iba en el lado del conductor y iba manejando prácticamente. En aquella vez, me acuerdo, te estoy hablando ya de hace 20 años, teníamos un celular que venían los nokias, eso, con una linterna. Entonces vas Alberto y empieza a buscar a esta persona con el perrito y no lo encontramos. Se viene corriendo Alberto porque se ve que ha caminado el hombre y seguía lloviendo. Pero ya había aflojado un poco, pero seguía lloviendo a cántaro. Sobre la, por suerte, sobre la banquina esa había como una especie de piedrilla. Entonces el agua como que absorbía porque si no se hubiese mojado todo. Y vuelve corriendo Alberto y me dice, Luis, vamos, 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 vamos. Pero muy, muy asustado. Realmente muy asustado. Es una de las pocas veces que a mi amigo lo vi así. Y me dice, metele, metele porque no hay nadie. Lo he buscado al hombre y no hay nadie. Y me he ido hasta unos 20, 30 pasos y no está. Y no sé a dónde se pudo haber metido porque no hay nada cerca. O sea, y tampoco vimos nada cerca o no había una luz. Nada de nada. Oscuridad total. Así que volvimos a salir a la ruta porque había estacionado la banquina. Vuelvo a salir a la ruta y le seguimos dando. Ahí paré la música, paramos de cebar los mates, todo. Y nos íbamos mirando en el camino a las caras. Tratando de explicarnos qué es lo que había pasado. No hubo explicación. Mi amigo generalmente es más o poco más del tema supersticioso porque él ha sido criado en el campo. Yo soy más, o sea, soy también del campo, pero más criado en la ciudad desde muy chico. Él no. Él lo ha estado hasta sus 15, 16 años criado en el campo. Y siempre le ha ocurrido este tipo de cosas. Entonces por eso lo vi tan temeroso esa noche que hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de explicación a dónde se pudo haber ido ese hombre. Bueno, la cuestión es que seguimos. Más adelante el hombre ya se relajó un poco. Volví a poner la música, una música un poco más alegre. Y bueno, me dice, seguimos tomando mate. Sí, le digo, no hay ningún problema. Nos fijamos en el termo, quedaba todavía la mitad del agua, así que estaba caliente y todo. Seguimos tomando mate. Antes de llegar a Monte Comán, unos 15 kilómetros antes, volvemos a verlo a este personaje con el perrito al lado. Siendo, siendo, que en ningún momento no nos pasó ningún vehículo. No nos pasó nada de nada. Lo único que habíamos pasado, que iba para el lado de Monte Comán, para el lado de San Luis, fueron uno o dos camiones. Eso era todo lo que se vio en la ruta durante todo ese trayecto. Pero iba de contramano, no es que nos pasó a nosotros y se adelantó. Esa gente estaba como yendo para mí, que desde San Rafael hasta San Luis. 15 kilómetros antes aproximadamente, volvemos a verlo a la misma persona, vestido de la misma forma, con el bolsito en la espalda y el perrito caminando. Y Alberto, cuando lo vio, casi le da un infarto. Me dice, Luis, no se te ocurra parar esta vez, por favor. Porque yo soy un poco así. En realidad, mientras pude ser generoso en la ruta con la gente que necesitaba, siempre traté de darles una mano. Bueno, desde ese día ya dejé de parar en la ruta, más que todo en la noche. ¿Por qué? Porque, bueno, pasó esto. Hasta el día de hoy no nos explicamos qué pudo haber pasado. Lo pasamos, bajé un poco la velocidad. Lo vimos al hombre que nos hizo seña. Nunca pudimos verle la cara, porque, o sea, la luz no le daba bien para verle la cara. Pero hizo seña con la mano, como que estaba todo bien. Me hizo el pulgar arriba y volvimos a pasarlo al hombre. Y cuando miré para atrás, ya no estaba. Lo poco que pude ver de lo que era la parte ya llegando a Monte Comán, que hay un par de luces ya que se puede, o sea, divisar. Y aparte, ya no estaba lloviendo tanto como cuando salimos de Beasley. Fue algo realmente que nos marcó. Algo que no tiene explicación. Cómo pudo haber pasado ese hombre, cómo pudo haber llegado a ese lugar, si no nos pasó ningún vehículo. Los únicos dos vehículos estaban, que iban de contramano. Es decir, que iban desde Monte Comán hasta San Luis. Y en ese trayecto no hay absolutamente nada. Pero nada de nada. Los que conocen esas rutas se dan cuenta del tramo que yo estoy hablando, que es todo desértico. No hay nada. O sea, que si vos te quedas ahí, calculo que podés pasar medio día hasta que te vaya a buscar alguna grúa o alguien. Es un trayecto donde a la gente que siempre iba, tanto de San Rafael a San Luis o viceversa, les decían, controlá bien tu vehículo porque no es una ruta para quedarse. No es agradable porque no hay nada, hermano. No hay nada. Así que eso fue una de las cosas que nos pasó con Alberto. Y la verdad que hasta el día de hoy no encontramos ningún tipo de respuesta. Tratamos de ver o de rebobinar un poco para recordarnos si nos había pasado algo y no nos pasó nada. Lo único que vimos fueron esos dos camiones que iban desde Monte Comán para San Luis. Es una anécdota que hasta el día de hoy la seguimos contando para ver si a alguna gente les pasó, vivió algo parecido. Pero ya cuando en la segunda vez que lo vimos al hombre este con el perrito, ya Alberto me dice, no paré. O sea, estaba aterrado. Es más, de las pocas veces que yo ya lo conozco hace mucho, que lo vi de esa forma, que se le estaba por disfigurar la cara al hombre, del miedo que tenía. Hay cosas que no tienen explicación. Fue de las pocas veces que me pasó algo así con alguien. A veces uno piensa por cuestiones propias de uno, que puede ser algún tipo de alucinación, de estar cansado en la ruta. Porque si te pones a pensar, hay cosas y misterios en el mundo que no tienen explicación. Así que hay que dejarlas ahí nomás. Pero en esa ruta, en esa ruta, no sé, hace por lo menos ocho años que no voy por esa ruta. No sé si ha cambiado. No sé si seguirá siendo lo mismo. Pero he escuchado de gente que les ha pasado muchas cosas raras. Buenas noches, mi nombre es Gustavo. Hace un tiempo que empecé a seguir tu canal. Y bueno, nada, quería compartir esta experiencia o esta cantidad de experiencias que me sucedieron casi correlativas cuando era más chico en la casa de mis viejos. Resulta que era del año 2009. Yo había arrancado a estudiar en ese momento ingeniería mecánica. Yo había terminado en el año 2007. Ya había perdido el año 2008 porque mi cabeza estaba en cualquier lado. Fue un año bastante traumático en cuanto a lo académico y acostumbrarme a lo que era un nivel universitario y más en una carrera exigente como ingeniería. Y en la cual termino dejando la carrera y desistiendo alrededor de agosto, casi principios de septiembre de continuar con la carrera. Y bueno, nada, yo vivía en la casa de mis viejos. Tenía la computadora en mi pieza. Y recuerdo como una noche, no sé por qué había encontrado hacía un tiempo el audio del exorcismo real, el exorcismo de Emily Rose que está en YouTube, que está con las fotos de cómo ella se fue degradando con su voz hablando de quiénes eran los de Emily y todo eso en alemán. Y no sé por qué cada noche que mis viejos iban a dormir y yo me quedaba levantado, iba a mi habitación y lo primero que veía era ese video. Entonces acá pasa la primera experiencia que es mi casa igual siempre pasaron cosas. Pero creo que esto que te voy a contar fue lo más heavy de todo lo que vivimos. Resulta que yo estaba en mi pieza encerrado. A mi pieza vos entrabas por el umbral de la puerta. Enfrente tenías una cama, los pies de una cama. A mano izquierda estaba puesto el mueble de la computadora contra la pared. Y atrás contra la otra pared de la que estaba apoyada la computadora había otra cama puesta de forma transversal a la que daba los pies de la cama hacia la puerta. Entonces como que las camas armaban una L y a la derecha de esta L estaba yo con mi computadora. Entonces recuerdo como estaba viendo el video este con las fotos y todo del exorcismo de Emily Rose de la verdadera o caso de Emily Mitchell y veo como a mi izquierda de pronto el acolchado de la cama que se encontraba ahí se mete para adentro como que si se hubiera metido un gato abajo de la cama. Viste el movimiento ese de que primero pasa la cabeza y después queda, se sigue extendiendo el acolchado hasta que termina de pasar la cola cuando llegan la cola levantada. Y en el primer momento yo tenía gatos pero no entraban a la casa ya hacía bastante tiempo y entonces sabía que no era un gato y bueno, nada, me asusté saqué los videos que estaba viendo y me puse a ver alf. Revisé abajo de la cama cuando tuve un poco más de coraje y obviamente no había nada y bueno, pasaron un par de días no sabría decirte, una semana, dos semanas la cosa es que ya a esta época no recuerdo bien cuánto tiempo pasó la cosa es que una mañana yo, mis viejos, volvían de trabajar a las 3 de la tarde como te digo, yo había dejado de cursar y había tomado este hábito de vida nocturna y eso hacía que yo me levante tarde y muchas veces si yo cuando me levantaba mis viejos me encontraban acostados era un tema para conflicto en casa entonces recuerdo que una mañana un mediodía más bien de pronto me despierto porque empiezo a escuchar los ruidos de la camioneta de mi viejo que estaban llegando a casa entonces, nada, me apuré a vestirme todo a hacer como que si no había pasado nada como que yo estaba levantado de antes para que no genere este conflicto cuando me levanto, me visto todo llego a la puerta de mi casa miro para afuera y no había nada cabe aclarar que de la puerta de mi casa hasta el portón que da la calle hay más o menos unos 30 metros de distancia y además es una calle que casi en esa época no era transitada hoy es un poco más transitada pero tampoco entonces no había ruido de tráfico que me pueda llegar a engañar que era eso entonces miro por la ventana veo que no había nada me vuelvo a ir a la habitación pero ya por la hora no me iba a acostar me acuerdo que prendí la computadora puse música en la computadora estaba tirada en la cama y como a los 10-15 minutos igual miro la hora cuando veo la hora no era hora de que lleguen ellos y como a los 10-15 minutos escucho que me dicen Gus, abrime era la voz de mi vieja y yo dije no puede ser mi vieja está trabajando llegan a las 3 de la tarde eran como las 1 y 20 ponele y digo acá hay algo raro a no ser que haya ido al médico y no me hayan avisado de que iba al médico y mi viejo le dijo que se venga para casa porque en esa época trabajaban juntos ellos entonces me fui hasta el comedor o sea hasta el living en realidad donde está la puerta miré por la ventana nunca abrí la puerta y no había nadie y yo hasta el día de hoy recuerdo ese momento recuerdo la voz no estaba durmiendo y era la voz de mi vieja pasan de vuelta un par de días la misma situación mis viejos se van a dormir yo me encerraba en mi pieza ellos dormían arriba yo tenía una pieza abajo y donde dormía arriba pero solía vivir y dormir más en la de abajo que era donde estaba la compu y bueno prendo la computadora y como siempre me pongo a ver videos en internet en esa época ya no veía el video este de Emilio Ross después de lo que me había pasado pero veía todas las noches ALF no había cortado por lo menos por un tiempo porque es como que me atrae mucho la temática y estaba viendo videos de ALF la serie de ALF y no hubieran pasado ni 10 minutos que nos fuimos a acostar y de golpe escuchamos un golpe contra la puerta como que si se hubieran tirado corriendo yo vivo en Bariloche como te digo el terreno es bastante grande 2000 metros cuadrados tengo como 30 metros de la puerta hasta el portón de donde la calle al costado de la casa más o menos habrá unos 7 metros capaz hasta el cerco se escuchó como que si alguien se tiró corriendo contra la puerta para intentar abrirla en mi casa como no había ruido de tráfico no había ruido de nada de noche uno escuchaba de noche como corrían los perros afuera cuando el trote de los perros y mi viejo bajó con el rifle yo también salí corriendo para la puerta teníamos una mastí napolitano que dormía adentro que se paró y se fue contra la puerta igual y llegamos ahí los tres nos encontramos mi viejo miraba por la ventana no había nada mi vieja miraba por las ventanas de arriba no había nada después de un rato abrimos la puerta la perra salió primero nos mira como diciendo no hay nada salió mi viejo también inspeccionar no había nada hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que golpeó esa noche la puerta y relacionando todo lo que pasó yo entiendo que quizás por mi estado emocional en ese momento quizás era algo que quería entrar a la casa no sé es lo que supongo yo después de que tiempo después en retrospectiva veo las tres cosas que pasaron casi en simultáneo con una o dos semanas de diferencia entre una y la otra y que no sabemos explicar qué fue después de esto no vivimos más situaciones así no por lo menos que estén relacionadas ni no en ese tiempo que pasaron las cosas así que se movieran cosas adentro de casa pero bueno nada quería comentarte esta situación yo soy de San Carlos de Bariloche muchas gracias y buenas noches gracias yo soy de San Carlos